Aficionados, se viven en la intensidad del botón Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de Ecuador en contra de Brasil Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de allá si crees que la selección ecuatoriana vencerá a la selección de Brasil Amigos, que yense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes les sugiero, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diremos cómo y cuándo y por dónde Ver las eliminatorias de la Conmebol totalmente en vivo Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial del 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección brasileña Buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del estadio Beira Rio A la selección ecuatoriana Así es amigos, el día de hoy nos espera un partidazo Ya que se enfrenta el equipo de Brasil Que actualmente está en la primera posición de la tabla general En contra de Ecuador Que actualmente se encuentra en la tercera posición de la tabla general Amigos, por un lado tenemos a la selección brasileña La cara niña La selección de Brasil March invicto Después de cuatro jornadas Y es que como recordaremos Su último partido que tuvo Fue ante la selección de Uruguay En esa ocasión amigos Lograron sacar el resultado ganando 2 a 0 Ahora intentarán hacer lo mismo frente a Ecuador Por otra parte cracks La selección de Ecuador Sueña con un Mundial Y llegan bastante motivados a este compromiso Ya que su último partido Terminaron por vencer 6 a 1 A la poderosa selección colombiana Y ahora amigos Intentarán hacer lo propio Frente a la selección de Brasil Y bueno amigos El partido entre Brasil y Ecuador Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TIC Sports Y también por TNT Sports O bien por YouTube o por Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un poco